¿Qué es Ángela Aguilar? La joven cuenta con 16 años de edad y tiene más de 100.000 seguidores en Instagram al igual que su padre Pepe Aguilar también ha heredado el gusto por la música ya que en YouTube cuenta con varios videos musicales. Pero Annelise Aguilar decidió dejar por un lado la carrera musical para convertirse en una fasionista pues en sus redes sociales abundan fotos del buen vestir que tiene la chica. Uno de los temas más recordados de Annelise Aguilar es Celos y la colaboración que hizo con sus hermanos Lobus los cuales le dieron mucha fama convirtiéndola en el orgullo del gran Pepe Aguilar. Que hermosa como siempre saludos besos, aparte de bonita cantas muy hermoso mucho éxito para ti y tus hermanos arroba Angela barra baja Aguilar que también cantan muy bonito, saludos, y tú también cantas. O a que te dedicas arroba Annelise barra baja Aguilar porque pareces modelo. En esta nota.